¿Desde ahora descartas algún rumor con Roberano? Sí, Roberano es parte del proyecto, eso está clarísimo. Así que nada, la cosa va a seguir como hasta ahora. Creo que no debemos estar especulando en algo que no viene al caso en este momento. No es momento para buscar culpables, es momento para decirle a la hinchada que esto nos va a fortalecer, esto nos va a dar mayores ganas de lograr lo que tenemos que lograrlo y que estamos ya en varias oportunidades quedándonos con las ganas. Pero considero que estamos haciendo un trabajo serio y más allá de eso se ve la entrega que tienen los jugadores dentro de la cancha. Tuvimos un penal sobre la hora, una lástima lo que sucedió porque caramba, cómo son las cosas. El día anterior habían estado ensayando penales y yo estuve acá y parecía que no falló ni uno. Pero bueno, es fútbol, son situaciones que se dan. Ha fallado Maradona, ha fallado Zico.